hola hola cómo está mi gente hermosa bienvenidos a la cocina de ale en este canal estamos uniendo fronteras con sabor latino hoy voy a mostrarte cómo preparar una cena de acción de gracias o de la cena de Thanksgiving una cena que vamos a preparar muy fácil chicos decidí hacer algo sencillo algo que no me complicara tanto todo esto lo vamos a ver aquí en el vídeo la receta de cómo marinar el pavo el puré de papa la ensalada el pan de arándanos todo esto lo vamos a ver ahorita aquí en el vídeo así que no te vayas quédate conmigo como saben todos los ingredientes los voy a dejar en la cajita de información abajo del vídeo si tienen preguntas por favor déjame saber y yo en cuanto pueda con mucho gusto te responderé ahora vamos a comenzar con las recetas primero voy a comenzar con el pan voy a usar la caja de pan que ya viene lista voy a seguir las instrucciones que me muestra en la caja vamos a usar una bolsa de arándanos frescos vamos a ocupar para esta receta tres huevos una taza de agua media taza de aceite el horno lo puse a 350 cocinó en 30 minutos ocupamos una taza de nueces una bolsa de cranberries de 12 onzas los arándanos asegúrense de lavarlos primero antes de ponerlos a la mezcla de pan aquí voy a quebrar un poco las nueces no lo hagan tan lo que quiero es que queden pedazos pequeños pero no tan grandes ni tan pequeñitos que queden nada más un poco quebradas y así así como lo ven así está listo y es súper fácil chicos preparar preparar este pan pues yo compré ya el que viene en la caja nada más seguir las instrucciones y listo y agregué la bolsa de arándanos ya tenemos la taza de nueces ¡Gracias! ¡Gracias! Cuando ya tenemos la mezcla lista, agregamos las nueces, lo vamos a mover con una cuchara, con una palita, lo que tú tengas disponible contigo. Miren nada más qué color tan bonito se ve aquí en la mezcla, pero esperen a que vean el pan cuando ya esté cocido. Se les aseguro que se les va a antojar muchísimo, aparte chicos es muy fácil y quedó riquísimo. Definitivamente lo recomiendo para la cena de Tenskiwi, para ahorita que se celebra mucho lo que es la Navidad, Año Nuevo. Muy fácil, es delicioso, mmmm, rico, rico. Ahora sí, está listo para poner al horno. Y aquí chicos ya está cocido, para asegurarme de que está listo, estoy con este cuchillo, si sale húmedo significa que necesita más tiempo, pero si sale limpio es que el pan está listo para sacarlo. Y en mi horno tardó 30 minutos, a 3.50, vean nada más cómo se ve, se ve muy bonito, se ve perfecto para la temporada de Navidad. Y aparte, pues es delicioso. Asegúrate de engrasar muy bien el molde donde vas a hacer el pan, para que salga de esta manera. Si se dieron cuenta, no me fue difícil sacarlo del molde, pues puse aceite bastantito. De esta forma, no se pega el pan al molde, porque ha pasado anteriormente que por no poner suficiente aceite, se pega y no me gusta que eso pase. Así que esta vez me aseguré de que no pasara y miren, me salió muy bien este pan. Y lo pueden cortar como ustedes gusten, pueden decorarlo como ustedes quieran. Pues yo nada más estoy haciendo algo sencillo, algo rápido para mi esposo y para mí. Y lo que hicimos, pues es un pavo grande para nosotros, así que lo que hicimos fue preparar platos para regalar a las personas que están en la calle. Mi esposo y yo siempre en la tarde salimos a caminar y siempre nos encontramos con personas que están afuera, pues ahí ustedes saben, las personas que no tienen casa. Entonces, preparamos platos y decidimos regalar algunos platos a ellos. Así no nos quedamos con toda esta cena nosotros aquí, porque es mucho para dos personas. Y pues Nicolás todavía no puede comer esto, así que bueno, ustedes saben, mi bebé apenas cumplió siete meses y lo que él come apenas es puré de vegetales o de fruta. Ay, qué rico se mira con un cafecito, con un chocolatito, mmm, delicioso. Ok, ya el pan está listo, vamos a seguir con lo siguiente. El pavo, chicos, yo sé que ustedes están esperando la receta del pavo. Aquí les muestro las especias, recuerda, todos los ingredientes los voy a dejar aquí en la cajita de información abajo del video. Ok, lo primero que vamos a hacer es partir la cebolla. Vamos a agregar todo en el procesador, la licuadora que vamos a usar. Chipotle, este pavo es marinado con chipotle, chicos. Vamos a ocupar media taza de chipotle, media barra de mantequilla, como cuatro ajos, media cebolla. Las especias que no pueden faltar para esta receta. Todo esto lo ponemos en la licuadora, chicos. Y listo, vamos a licuarlo. Y la mezcla aquí ya está lista. Ustedes pueden usar guantes si prefieren. En lo personal no usé guantes porque al final siempre termino embarrándome, entonces, pues no usé guantes. Y el pavo es de 24 libras, chicos. Eso es lo que pesa este pavo. Asegúrate de marinarlo muy bien por la parte de adentro, así como lo estoy haciendo en el video. Porque esto le va a dar un sabor riquísimo. Y otra cosa, chicos. El pavo lo mariné el miércoles en la noche. Y lo preparé, lo cociné hasta el viernes. Así que estuvo dos noches en el refri. Y el sabor quedó, la verdad les digo, quedó riquísimo. Yo sé que ustedes saben que dejando un pavo o una carne marinada una noche antes, el sabor es diferente a que si lo preparas al mismo momento. Que si lo cocinas en el mismo momento que lo marinas. Pero si tú lo dejas reposar una o dos noches en el refri, el sabor obviamente es diferente, se penetra más. O sea, es riquísimo la verdad. Y el sabor de las semillas sésamo le da un sabor diferente. Me gustó muchísimo las que yo usé, fueron semillas que ya vienen ya este como un poco tostadas, un poco quemaditas. Y eso le da un sabor diferente a esta receta. Más el chile chipotle. ¿Qué les puedo decir? Sí, la verdad quedó riquísimo. A mí me encantó, a mi esposo, que les digo, a él le encanta el pavo. Y le encantó esta receta. Así que definitivamente me quedo para prepararla después en otra ocasión. Si a ti no te gusta el pavo, puedes hacerlo con pollo. O puedes inclusive hacerlo con otro tipo de carne. Esta receta es rica y muy fácil de preparar. Y tengo cortada dos manzanas verdes. Esto es nada más para que suelte jugo cuando se esté cocinando. Así estoy evitando también que el pavo quede muy seco. Pero la verdad, como les digo, si siguen los pasos que yo les estoy comentando, si siguen las recomendaciones, le va a quedar un pavo muy jugoso, muy rico. Y lo van a disfrutar muchísimo. El tiempo de cocción que tardó este pavo fueron tres horas y media. Tres horas y media es un pavo que no está relleno. Y ese es el tiempo que tardó en mi horno. Y aquí chicos ya tengo el pavo listo. Voy a ponerlo al refri y regreso con ustedes. Ya tengo el pavo aquí donde lo voy a poner al horno. Así se mira. Ok, el pavo ya está en el horno chicos. Acuérdense, tres horas y media va a tardar en cocinar en mi horno. No sé la temperatura de su horno, pero ustedes pueden asegurarse siempre de que esté completamente cocido. Ahora voy a continuar con la ensalada chicos. Aquí ya tengo ya todos los ingredientes cortados. Estoy usando dos tazas de repollo morado que es col. Estoy usando tres zanahorias ralladas, una calabaza maría rallada, tres manzanas verdes medianas ralladas también. Las pasitas, al final usé media taza de pasas chicos. De vinagre, utilicé también tres cucharadas grandes de vinagre. Y agregamos sal, pimienta negra al gusto y vamos a mezclar. También usé una cucharada grande de aceite de oliva. No se les olvide, el aceite de oliva nada más usé una cucharada. Y esta ensalada chicos, es muy muy fácil. Pues hice todo rallado, excepto por el repollo. Pero lo demás para hacerlo más fácil lo hice todo rallado. Y miren, ahí está el resultado. ¿A poco no se ve rico esta ensalada? Esta ensalada se ve muy rica, sabe rico. Muy nutritiva por cierto, porque todos los ingredientes son frescos. Todos los ingredientes van a quedar aquí en la cajita de información abajo del video para que no se me pierdan chicos. Ahora vamos a seguir con el puré de papa. Aquí tengo ya 15 papas peladas. Y las vamos a cortar así como lo muestro en el video. Lo vamos a poner a cocinar hasta que estén completamente suavecitas. Cúbrelas de agua. Agua no les traigo exactamente cuántas tazas de agua van a agregar a las papas, no. Simplemente cubranlas ustedes que queden completamente cubiertas de agua. Puedes agregar una cucharada de sal. Déjalo cocinar hasta que estén suavecitas. Y aquí pueden ver que ya se ven quebradas las papas, o sea, ya están listas para preparar el puré. Y como pueden ver tienen bastante agua, así que lo que estoy haciendo es sacando agua. Esta agua que estoy sacando no la voy a tirar, la voy a dejar a un lado. Esto es por si necesito agregar más líquido al puré de papa. Puedo usar la misma agua que saqué de aquí de la olla. Lo puedo usar aquí mismo. Y vamos a ocupar media lata de leche evaporada. Dos cucharadas de sazón completo. Media cucharadita de orégano. Una cucharadita de pimienta negra. Y vamos a probarlo de sal también a ver qué tal quedó. Y una barra de mantequilla chicos. Aquí lo pueden ver. Una barra de mantequilla para que le dé un sabor mucho más rico. Si tú no quieres usar leche evaporada, puedes usar la heavy cream. Que también es riquísima para preparar puré de papa. Y lo único que tenemos que hacer es lo que yo muestro aquí en el video. Y lo estoy haciendo en la misma olla chicos. En la misma olla donde cocine las papas. Ahí mismo estoy haciendo el puré. No me quiero complicar mucho ahorita. Pues tengo un bebé que me necesita. Y así que el tiempo para mí ahorita vale oro. Entre menos cosas, menos trabajo haga en la cocina, mucho mejor. Pero les digo, mi esposo me ayuda muchísimo con mi bebé. Mi esposo es un amor. Me ayuda la verdad bastante. Porque no sé, no sé cómo estaría si no contara con ayuda de él. Ok. El puré de papa puedes irlo probando de sabor. Si tú crees que le hace falta sal. Si le hace falta más pimienta negra. Recuerda que yo te traigo aquí una receta, una idea. Pero tú puedes hacer de esta receta tu receta. Y ponerle tu toque personal. Así es como yo decidí preparar el puré de papa esta vez. Pero tal vez tú tienes, lo preparas diferente. O te gustó alguna idea de la que yo mostré aquí. Si te gustó este video. Y crees que te ayudó a algo. Te motivó a preparar algo diferente para tu cena. Te invito a que me regales una manita arriba. Que me dejes saber aquí en los comentarios. Si este video te ayudó. ¿Qué opinas? Me encantaría saber qué prepararon ustedes para su cena de acción de gracias. Ok chicos. Ahora sí. El puré está listo. Todo está listo. Y el pavo ya está listo. Lo saqué del horno. Lo dejé un tiempo afuera para que se enfriara. No completamente. Pero sí lo suficiente como para yo poder romper la bolsa sin quemarme. Y así es como se ve el pavo. Díganme ustedes si no se les antoja. Si no creen que se ve delicioso. Miren nada más. A mí me encantó como quedó. De sabor. Como se ve. Me parece que quedó muy bien. Y espero chicos que a ustedes en casa también les haya gustado mucho este video. Estas recetas. Y ahora sí voy a pasarlo al plato donde lo voy a servir. Y aquí les muestro ya chicos el puré de papa, el pavo, el pan, la ensalada. Todo está listo. Y me encantó porque me quedó jugoso. Me quedó jugosito. Y ustedes saben que un pavo por lo regular siempre queda seco. Me gustó mucho la verdad chicos. Espero que a ustedes en casa les guste. Si te gustó. Regálame una manita arriba. Comparte el video en tus redes sociales. Que la pasen súper súper bien con su familia. Les mando un abrazo muy fuerte. Un besito para todos. Y gracias por ver el video. Gracias por ser parte de la familia La Cocina de Ale. Los veo en el próximo video. Bye bye. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!